Tropaeolum majus. Tropaeolum majus, también conocida como capuchina, es una planta anual originaria de América del Sur y Central. Tiene hojas en forma de escudo y flores en forma de trompeta de colores brillantes, como el naranja, amarillo y rojo. La capuchina es una planta resistente que crece bien en suelos pobres y a pleno sol. Tanto las hojas como las flores son comestibles y se pueden utilizar para agregar sabor y color a las ensaladas y otros platos. Además, la capuchina se ha utilizado en la medicina tradicional como un antibiótico natural y para estimular el sistema inmunológico.